Señor Hugo Dolmech, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señor Osvaldo Andrade, Presidente de la Cámara de Diputados. Señor Eduardo Frey, Ex-Presidente de la República. Señor Ricardo Lagos Escobar, Ex-Presidente de la República. Señor Sebastián Piñera Echenique, Ex-Presidente de la República. Señor Pío García Escudero, Presidente del Senado de España. Señora Leonor, Familia del Presidente Patricio Elwin. Señoras parlamentarias, señores parlamentarios, ministros que nos acompañan, amigos y amigas. Don Patricio cumplió 97 años con plena lucidez. Resalto la cifra porque su vida, su biografía, se funde con muchas décadas de desarrollo político, económico, social y cultural de nuestro país. El año en que nació Don Patricio concluyó la Primera Guerra Mundial, que significó el fin del antiguo régimen, la caída de un gran imperio y el inicio del proceso de cambios que desembocó en la modernidad del siglo XX. En Chile, la democracia parlamentaria tocaba su fin. La Constitución de 1925 fue el marco jurídico e institucional en que el joven abogado hizo sus primeras armas en la política. Destacado militante de la falange y luego fundador de la democracia cristiana, presidió este Senado en momentos en que Chile vivía una intensa confrontación ideológica y un profundo desencuentro entre los demócratas. El presidente Elwin fue un político, es decir, un hombre que se dedica diariamente a tomar decisiones que tienen efectos en la institucionalidad de nuestro país y en la convivencia cotidiana entre los chilenos. Esa es la función de la política al final del día. Tomó decisiones en momentos complejos. Será la historia quien juzgará dichas decisiones, pero podemos afirmar que siempre actuó de acuerdo a sus convicciones y valores. El gran legado de don Patricio no pasa tanto por su vida partidaria, que la tuvo, o por su presencia en este Senado, que ciertamente fue significativa. El gran legado de don Patricio Elwin fue haber encabezado el proceso de transición a la democracia en nuestro país, el difícil tránsito del autoritarismo a la consolidación democrática. fue uno de los políticos más activos en la campaña del no, como un primo sin interpares, como líder de una coalición que se constituyó de manera más bien pragmática, con una meta concreta que era derrotar al dictador en un plebiscito, y de la que él fue su principal jefe político. Nadie que haya vivido esos años, incluso como no miembro de la concertación de entonces, puede olvidar el emotivo discurso, luego del triunfo del no, ante una multitud que celebró el comienzo del fin de la dictadura, que violó los derechos humanos, y que formuló una constitución a su medida para trabar el libre ejercicio de la soberanía popular. El presidente Elwin supo navegar en esas aguas. A él le debemos que esa coalición instrumental se convirtiera en una alianza política de largo aliento que gobernó Chile durante 20 años. Ha sido la coalición política más exitosa en la historia de la República, por lo que mucho que se cambió el país a lo largo de nuestros gobiernos. Recordemos lo que era Chile en 1990. Prácticamente 4 de cada 10 chilenos vivía bajo la línea de pobreza. 4 de cada 10 nacionales eran pobres en Chile. La inflación superaba el 30% y teníamos un magro ingreso por cápita de 2.300 dólares. Ese es el país que don Patricio comenzó a trazar. Cuando asumió el poder en su discurso del Estadio Nacional, que ha sido ampliamente citado, señala comillas, nuestro programa es vasto, los requerimientos son múltiples, hay muchas necesidades largamente postergadas que esperan ser satisfechas. No podremos hacer todo al mismo tiempo. Debemos establecer prioridades. Lo justo es empezar por los más pobres. Es mucha la gente con problemas. Daremos la primera prioridad a los que realmente son más necesitados. Cierro comillas. Enfrentaba demandas sociales altísimas. Ante ellas, fue responsable económica y socialmente. Y demostró que se era capaz de administrar el país y de ser exitoso tanto respecto al crecimiento de la economía como en la búsqueda de la equidad, con responsabilidad y sin populismo. Quiero recalcar la vigencia de su frase cuando dice que hay que establecer prioridades y que no todo puede hacerse al mismo tiempo. El presidente Elwin asumió la pesada carga institucional que dejó instalada la dictadura y trabajó sin pausa por un país que estuviera a la altura de lo que demandaban sus habitantes. Bajo su presidencia, tuvimos el primer informe acabado y preciso sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el informe RETIC, un primer paso decisivo para asumir la violencia de la historia y conocer la verdad. Don Patricio fue capaz de gobernar y de imponer su autoridad en una democracia que destacaba más por los peligros autoritarios que la acechaban que por su solidez. Tuvo que lidiar con un Senado controlado por la oposición debido a los senadores designados. Hubo de hacer frente a disruptivas maniobras militares instigadas por un comandante en jefe y con el hostigamiento del comandante en jefe. Contra todo ello, el presidente Elwin y su coalición que lideraba fueron capaces de gobernar de acuerdo a las demandas de la ciudadanía y generar los espacios de entendimiento con la oposición de entonces. En esos primeros años de los 90, el país se reinsertó también en la comunidad internacional como una república orgullosa de sus tradiciones cívicas. El presidente Elwin en otro plano fue el primero en combatir contra el profundo deterioro de la educación pública a través del plan de las 900 escuelas y el estatuto docente que significó a los profesores en Chile. Fue también el artífice de la primera reforma tributaria en democracia que buscaba el mismo objetivo de lo que hicimos en este gobierno, brindar al Estado las herramientas necesarias para combatir la pobreza y la desigualdad. Creó el Servicio Nacional de la Mujer, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y la primera ley ambiental, todo esto en los años de la transición de la democracia y suscribió los primeros acuerdos de integración económica, signos claros de que el país superaba el aislamiento internacional. Encuentro que es una herencia maciza para cuatro años de gobierno, de cualquier gobierno, más aún para un gobierno de transición y de esa herencia mantenemos nítidamente la imagen del hombre ponderado que ejercía su autoridad conforme al mandato que le entregó el pueblo, que ordenó una coalición muy diversa y que logró afianzar un régimen democrático amenazado por la tentación autoritaria de quienes perdieron el poder. Revisitando lo que fue el gobierno de don Patricio con sus enormes demandas sociales y de justicia por una parte, así como las severas restricciones en materia de recursos y sobre todo restricciones políticas por el otro, creo que debemos estar orgullosos como chilenos de lo que hicimos como sociedad en esos años. Como pocas veces en la historia, el capital político de una coalición y de un gobernante fue tan bien utilizado y fue tan determinante para el futuro de un país. Los grandes desafíos del presente, gratuidad, reforma laboral, salud, usted nombrelos, nos los podemos plantear hoy día por lo realizado en aquel entonces, en esos cuatro años clave de transición. El juicio de la historia siempre es complejo, con todo, si algo importante ocurrió en las últimas décadas de nuestro país, fue la recuperación de la democracia y de la gobernabilidad en Chile a partir del gobierno de don Patricio Elwin. y en ese momento tuvimos un líder equilibrado, con sentido de la autoridad, con firmes convicciones democráticas, que supo encontrarse con la ciudadanía y ganarse su respeto, el cariño de la gente que lo ha despedido en las calles estos días y el respeto y el cariño de quienes hoy le rendimos homenaje como uno de los grandes estadistas de la historia de Chile. Muchas gracias por todo, don Patricio. Con profundo pesar, y con...